Controlan la práctica totalidad de Trípoli, pero aún no han conseguido tomar el cuartel general de Muammar al-Gaddafi. En las últimas horas, los rebeldes se han hecho incluso con el control de la televisión estatal por la que el líder libio difundió ayer su último mensaje sonoro. Gaddafi prometía resistir hasta el final. Una amplia columna de rebeldes libios consiguió penetrar el domingo por la noche en el corazón de la capital sin encontrar resistencia. Avanzadillas de la insurgencia habían librado horas antes encarnizados combates con las tropas gaddafistas allanando el camino de entrada para los centenares de combatientes que siguen llegando desde todos los puntos del país. Los rebeldes se sienten victoriosos y celebran ya la caída del régimen en la Plaza Verde, símbolo de los partidarios del régimen hasta hace muy poco y rebautizada como la Plaza de los Mártires. Los rebeldes son conscientes de que la batalla por Trípoli aún no ha terminado. A medida que pasan las horas van llegando refuerzos. Esta columna procede de la capital rebelde Benghazi en el este del país. Los insurgentes tratan de asegurar cada paso que dan instalando puestos de control para evitar una eventual contraofensiva de las tropas gaddafistas con la caída de la noche. Los habitantes de Trípoli se debaten entre el júbilo y el miedo a posibles represalias. Muchos fieles a Gaddafi han decidido abandonar la capital. No quedan soldados, se explica este hombre. Gaddafi solo cuenta con algunos voluntarios y mercenarios. Esa gente se confunde porque el régimen ya ha caído y Trípoli también. Gaddafi está acabado. Algunos sectores de la capital siguen siendo territorio hostil minado por los francotiradores de Gaddafi, como afirma este hombre. Hay muchos francotiradores de Gaddafi, no se puede avanzar porque esa zona no es segura. Mustafa Bak es el enviado especial de Euronews a Libia. Hay rumores que apuntan a que las tropas pro-Gaddafi atacarán a los rebeldes en las próximas horas en la capital. Por ello, los líderes de la insurgencia son cautos. La población civil de Trípoli está huyendo a Túnez ante el temor a posibles represalias. Yama karşı buradan Tunus'a gittiler. Mustafa Bak, Euronews, Trablus, Libia.